Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca, ¿cómo va gente? Seguimos aquí en la cueva, hace un frío de crecer aquí en España, está tremendo, 5 grados, 4, no sé, estamos ahí, ustedes allí con las mallitas, en las piscinas, en las piletas, tirándose, nosotros acá sufriendo, el verano dura un poco más aquí, aquí dura como 6 meses, 7, 8 casi, a veces se estira, así que hay inviernos que son durísimos, este está siendo fuertísimo, el invierno pasado no hubo mucho frío, así que esta isla es rarísima, es rarísima, así que tienes un clima muy, no podemos quejar, porque casi creo que 9 meses al año tenemos sol, así que es un clima ideal, así que no nos podemos quejar. Vamos con otra reacción, un tema de Julius Popper, José José, vamos a darle otro pedido, entonces, alguna de nuestras secciones para hacerlo, vamos a darle. Cospeta al medio, guitarrita, a la derecha. dime, haz la cuenta y dime, cuánto amor te queda en el corazón. Opá, 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 qué voz, eh. Yo había escuchado otra canción de Julius Popper y nada que ver esto. Acá parece que está cantando un bolero en la forma de encarar la canción del cantante, ¿no? Y aparte de ese... Unas estiramientos, digamos, típicos, típicos de esa música totalmente centroamericana, ¿no? Pero con una base musical totalmente distinta, ¿no? Media yacera en la forma de tocar la batería, una trompeta, elementos, una guitarrita totalmente limpia, tirada a la derecha y la voz espectacular, ¿eh? Una sola toma y una forma de encararlo hasta ahora que me está sorprendiendo. Vamos a seguir. Piano al medio. Dime, da la cara y dime, si es amor lo que hay en tu corazón. ¿Escuchan? Como deforma la vocaleza. Dime, haz tu cuenta y dime, si lo que te falta no. Nunca fui yo. Presten atención a la voz. Está muy bien hecha la canción porque te va tirando ahí una guitarrita rítmica totalmente limpia. Escúchenla porque es una delicadeza a la derecha combinada con un teclado que a veces hace de piano y a veces hace de colchón que está tirado totalmente a la izquierda. Y esas dos cosas te tiran hacia el medio, hacia la voz de este muchacho que es impresionante lo que está haciendo acá. Está buenísima la voz de este pibe. Muy buena como la encaró. Yo había escuchado otra canción de Julius Popper que nada que ver a esto, que nada que ver. Pero sé que la voz de este chico es súper dúctil. Espectacular como la está tirando. Porque todo depende del cantante, las herramientas que tenga y cómo la pueda afrontar. Acá la está afrontando desde un lugar como si estaría encantando un bolero. En la forma, en los estiramientos, en la forma en la que digo la pronunciación, cómo te deforman las vocales. Espectacular. Espectacular hasta ahora. El baterista con un estilo bastante yacero de tocar en esta canción. Le está dando mucho al ride. El bajo a fundamentales. Y lo que digo, esos dos elementos que son la guitarra y el tecladito uno de cada lado, te tiran hacia el centro a la voz que las está destacando infernal. Si no hay más, se nos fue poco a poco. La linda melodía. Si no hay más, no hace falta mentir. Dime, haz la cuenta y dime. Si lo que te falta nunca fui yo. Dime, a la caray, dime. Una trompeta. Es lo que se hace sin tu calor. No, no, no. Qué bueno que está quedándolo. Qué bien que les quedó, muchachos. Felicitaciones. Felicitaciones. La armonización de ese tecladito tipo piano a la izquierda con la guitarrita esa súper peladita a la izquierda, a la derecha que te convergen en esa voz es fenomenal. Ahora están combinando con un punteado de guitarra con mucho sostén, con mucha ganancia al medio, combinado con una trompeta. Un espectáculo esta canción. Un espectáculo. Aparte, no sé, José José, si es un tributo o no sé por qué el nombre, si alguien me lo puede poner. Porque no entiendo esa parte, porque me coja con el estilo de canción que están tocando. Porque yo había hecho una reacción ya a Julius Popper, pero no era un estilo de nada que ver a este. Y me está encantando. Me está encantando a nivel producción musical. Está exquisitamente grabado. La voz de él a una sola toma. No tiene apoyo. No he visto una canción, una, digamos, alguna voz que haga de, digamos, de apoyo. Nada, nada. Es a una sola toma y está encarada, pero espectacularmente, por el cantante. Si te vas, que no seas de a poco, si no estás, no hace falta mentir. Si tú quieres, seremos amigos. Bienísimo, Gato. Tremenda fuerza tiene, porque estás haciendo cosas, tiras muy del diafragma la voz, ¿no? Con mucha fuerza pélvica y otras cosas totalmente melódicas. Y en el medio te meten la, digamos, la pronunciación. Muchas cosas a nivel vocal. Tremendas herramientas tiene este cantante. La verdad que no lo tenía en este registro. Yo no sé si me quedé con otra percepción de la banda, pero impresionante. Impresionante. Aparte me gusta cómo le buscaron la vuelta a nivel producción, con la forma en que panearon las cosas. Ahora lo está haciendo como un apoyo de voz que va totalmente a la izquierda, a la derecha, perdón. Mis dieces. La verdad puede ser registrado, una Gibson 335. Mucho ataque, pobreza. Tiene una análoga, muy buena. Si tú quieres, seremos amigos, con el conversar, hablarte. Si prefieres, me quedo contigo, da la cara ya. La guitarrista se jugó la voz, ¿eh? No vale. Bajo, ¿eh? Mil agudos tiene. Puro grama es. Buenísima canción, loco. Buenísima, buenísima. Muy bueno Julius Popper. Entonces José José no lo tenía en este registro y me sorprendió. Me parece que un cantante con una cantidad de herramientas increíbles en esta canción. Y me encantó la producción. Los músicos exquisitos, exquisitos. Con una elegancia en esta canción espectacular. Y una producción hermosa. Me gustó cómo se metieron todos los instrumentos de cada lado. Los coros, cómo se buscaron hacia la derecha. Me gustó mucho, sobre todo la guitarra limpia que sonó a la derecha también. Me gustó mucho la rítmica que tuvo. La rítmica y cómo la utilizaron. Súper pelada. No tenía ningún, digamos, un sonido súper... No sé si no era una de caja. Me parece que puede ser una guitarra de caja porque sonaba con un sonido muy particular. Puede ser una Gipso 335. Después díganmelo si está ahí algún productor o alguno que lo haya escuchado. Y después una guitarra al medio con mucho ataque. Con single coils casi seguro. Los micrófonos. Hermosa, hermosa, hermosa producción y muy buena. Lo que más se destacó aquí es la voz. Por eso la producción estuvo muy bien encarada. Porque todo ibas al centro. Todos te tiraban hacia la voz de este muchacho. Que aquí hizo unas, digamos, todas unas herramientas. Se utilizó. Que ya las estuve descifrando. Ahí la estuve, digamos, exponiendo antes. Así que no quiero ser repetitivo. Me pareció espectacular. Muy, muy buena. Entonces Julius Popper, José José de la canción. Muchas gracias por pedírmela porque me pareció muy, muy buena. Muy, muy buena. Gracias a todos. Ahí está el Instagram abajo. Acuérdense, esta noche tenemos directo. Mañana tenemos directo también con Reacción a Fome. El disco de los tres. Y el miércoles tenemos directos con Dears Day y con Dimash. Gracias, gente. Arrivederci.